Hola y vamos a ver cómo cambiar sonidos en Samsung Galaxy M14 Para hacerlo entramos en la aplicación ajustes, luego en la pestaña sonidos y vibración Bueno, y vamos a encontrar melodía, que significa sonido de llamada, tono de llamada Y sonido de notificación, eso es lo que vamos a cambiar Primeramente, melodía Bueno, tenemos que activar el sonido Y ahora va a funcionar Volvemos, cuando hemos elegido uno, volvemos y ya se ha guardado Ahora sonido de notificación Volvemos, también se ha guardado, no tenemos que pulsar nada más Pues otra vez repito, para cambiar cualquier sonido, como sonido de llamada, de notificación Hay que simplemente entrar en sonidos y vibración Elegir una de las pestañas, elegir nuevo sonido y volver Y es todo Muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!